Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, a todas. La verdad que es un gusto enorme estar aquí nuevamente. Siempre somos muy bien recibidos por el Intendente, por el amigo Horacio y por toda su gente. Y en este caso, aquí también tratando de llevar y de acercar las políticas públicas de la provincia de Santa Fe, del gobierno provincial, en este caso a las instituciones intermedias, cosa que hemos visto siempre en Horacio, esa dedicación, ese trabajo y esa gestión, además de hacerlo por municipio y por la gente de las parejas, también por las instituciones intermedias que hacen el día a día, que están al frente de instituciones que son fundamentales, como los clubes, en la contención, en la inclusión, en permitir que los niños, las niñas, los adolescentes puedan llevar adelante la práctica deportiva, pero no solamente que se quede ahí en la práctica deportiva, porque sabemos que en un club, además de la práctica deportiva, están las relaciones que se forman desde chiquitos y que perduran para toda la vida. Así que, bueno, nosotros queremos acompañar ese esfuerzo que hacen estas instituciones intermedias, acompañar toda la tarea que llevan adelante, no solamente los directivos, sino los que componen las comisiones para lograr que esos niños no estén en la calle y estén adentro del club, practicando el deporte, haciendo relaciones. Así que, bueno, esto es cuando asumimos, apenas asumimos, el gobernador Omar Perotti fue claro en esto y planteó el acompañamiento. Y hoy estamos aquí con dos convenios para estos dos clubes importantes de la ciudad por cinco millones de pesos, dos millones y medio de pesos cada uno, a través de distintos programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que tiene la provincia de Santa Fe. El año pasado, para que usted tenga una idea, hicimos la inversión histórica más importante que tuvo la provincia de Santa Fe para las instituciones deportivas, casi 600 millones de pesos fueron distribuidos en todos los clubes a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y esto es una tarea enorme de mucha gente, pero sobre todo de los gobiernos locales, como lo decía recién Horacio, rescatar que esa institución deportiva pueda tener los papeles para poder recibir estos recursos, cosa que no es fácil y hay que trabajarlo muchísimo. Y nosotros, por eso, apenas asumimos también, llevamos adelante un programa de reclub, que es el registro de clubes, y para poder lograr aumentar la cantidad de clubes que puedan recibir aportes. Cuando nosotros asumimos, había solamente entre 150 y 180 clubes que estaban en condiciones de recibir recursos. Hoy estamos sobrepasando casi los 700 clubes a través de estos programas de regularización, donde hay mucha gente que trabaja y donde hay mucha gente que pone su granito de arena para que esto se logre. Y los clubes, gracias a esto, pueden recibir recursos del Estado. Así que es nuestro deber, es nuestra tarea acompañarlos, más después de la situación compleja que subrieron los clubes en la pandemia, que perdieron seguramente muchos socios, que no pudieron pagar sus cuotas, y que sin embargo había que lograr que se mantuvieran en pie. Por eso la decisión del gobernador de acompañarlos permanentemente, y esta es una muestra de eso. Así que bueno, espero que puedan llevar adelante todas las obras y todos los sueños que tienen para cada uno de sus clubes. Nosotros, por supuesto, acá al lado estaremos para acompañarlos y para ayudarlos en todo lo que podamos. Gracias.